Pues muy bien, solo estar participando en esta gran competencia es un logro muy, muy grande para mí y para toda mi familia y el club ecuestre de la tara. ¿Cómo se ha preparado? ¿Qué tal está? Pues he estado practicando muy, muy, muy duro con mi entrenador, con mis caballos, dedicándome todo el tiempo del mundo para estar bien, bien concentrado para esta competencia que hemos estado esperando para toda, todo el año. ¿Cuál es tu sueño, Amelia? Mi sueño es llegar a las Olimpiadas y poder hacer un buen papel ahí. ¿Qué posibilidades hay en esta competición? Pues hay buenas posibilidades, según ahorita no, porque estoy en una categoría muy chiquita todavía, pero según los años y sigan practicando el deporte, si hay buen chance. ¿Y su caballo? ¿Cómo se llama y cómo está? Se llaman Garibaldi y Blizzard y son muy buenos para el salto. Blizzard es prueba completa y Garibaldi solo es salto. ¿Espera mejorar lo que se hizo el año pasado? Sí, esperamos mejorar porque he estado dedicando mucho tiempo y mucho esfuerzo para esta competencia. ¿Cuántas horas le dedica? Máximo de una a dos horas a cada caballo, todos los días. ¿Y hay uno preferido o los dos tienen el mismo trato? Los dos, los dos. No, los dos, los dos son muy buenos y pues que los quiero mucho a los dos. Realmente pues es un concurso realmente que se desarrolla una vez al año, ¿verdad? Es la Faith Children, ¿verdad? Donde es una clasificatoria a nivel mundial y lo cual como club pues realmente tenemos el segundo año consecutivo que la vamos a realizar en nuestras instalaciones y siempre es protagonista uno de nuestros jinetes como lo es el niño Emilio Medina que realmente nos hemos preparado este año para poder lograr el objetivo deseado para todos nosotros como entrenador, él como jinete y como país realmente tener un representante del nivel y de la clase que tiene él como jinete y tenerlo a nivel mundial también. ¿Cuáles son las otras haciendas que están participando? Los otros clubes son Club Ecuestre La Herradura de Tegucigalpa, Club Ecuestre San Martín de Tegucigalpa y Club Ecuestre El Carmen de San Pedro Sula y nosotros como sede Club Ecuestre Hacienda Atara. Santiago, cada día son más personas las que se asombran por este deporte. Gracias a Dios, gracias a Dios. Cada año realmente mucho mejor y nosotros en lo personal como club este año hemos subido prácticamente un 50% el volumen de jinete, ¿verdad? El año pasado, o sea, y en concurso como tal yo creo que estamos haciendo historia a nivel nacional. Yo ya tengo 15, 20 años de estar en el deporte realmente y los últimos tres concursos que hemos realizado en la tara pues cada vez han sido de mayor influencia. Hemos tenido 75, después la siguiente 80 y esto creo que vamos a romper récord teniendo 100 jinetes en el concurso. ¿Qué día será los mismos y la hora de inicio? Pues la hora de inicio va a ser de las 7 de la mañana o 8 de la mañana en punto, ¿verdad? Va a comenzar la categoría, la Faith Children, los días sábados, sábado 9 y domingo 10. Ambos días se va a comenzar a las 8 de la mañana y el concurso pues realmente dura todo el día, más o menos tenemos un horario tentativo que va a ser de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Sí, Carlos, estamos bastante contentos, ¿verdad? Y agradecemos la presencia de ustedes en lanzamiento de un evento tan importante. Estamos contentos porque en el marco de nuestro 71 aniversario hemos nuevamente dicho que sí para apoyar este evento ecuestre muy importante que es el Faith Children y posteriormente la copa que lleva por nombre Banco de Occidente. Nos complace mucho poder estar en una edición más y sabiendo el gran impacto que esto tiene no solamente en la juventud y en el involucramiento de los jóvenes en una disciplina tan importante como lo es el deporte ecuestre, sino también lo que representa para el país, representa el involucramiento de los jóvenes participando para aspirar a una competencia mundial. Esto marca una historia bastante fuerte en el desarrollo del deporte ecuestre en el país y asimismo estamos muy agradecidos con todos los participantes. Creemos que todos estamos coadyuvando en crear un evento de primer nivel y no es para menos, se trata de un deporte muy seguido y muy visto a nivel mundial.